Gracias señor presidente, ayer la honorable representante Angélica Lozano y la doctora Cristina Pardo trajeron aquí el tema de la elección del doctor Mauricio González. Quería dejar la siguiente constancia, el doctor Mauricio González llegó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia porque venía de ser el director de la Corporación Excelencia de la Justicia. Segundo, en efecto, lo presenté en terna con las dos distinguidas profesionales, la doctora Eva Miriam y la doctora Cristina Pardo. Tercero, ellas renunciaron, pero lo que no se dijo ayer que me había obligado a decirlo ante esta corporación es que la paterna se reajustó con dos brillantes profesionales del derecho. Profesores ambos de la Universidad Pontificia Bolivariana, la doctora Beatriz María Arango y el doctor Mauricio Velásquez. Y el Senado de la República, ayer como hoy, adelantó la audiencia, los escuchó a todos y después eligió al doctor Mauricio González. Gracias, señor Presidente.